... Creatividad al aire libre, esa es la filosofía que inspira Abierto por Arte... ...el proyecto que se desarrolla en la Huerta de los Frailes, en Carchelejo, Jaén... ...un espacio en el que se unan creatividad y agroecología... ...para preservar el entorno y la creación artística a través de una fundación. Con la intención de que se garantizase el futuro de la conservación... ...y la actividad agroecológica, que sirviese para la difusión... ...los valores históricos de este valle... ...y que al mismo tiempo fuese un espacio para el desarrollo del arte. Durante dos semanas al año becan a un grupo de artistas... ...con espacio, materiales y manutención... ...para crear una escultura que ayudará a modelar el paisaje. Esta ladera enorme, esta pendiente enorme, que es un erial calcáreo... ...la atrasamos, con lo cual modificamos su forma... ...empezamos a hacer muros de piedra en todos los cantos... ...con lo cual estamos incorporando elementos nuevos... ...que crean una belleza espectacular. Ahora, seis escultores de la más diversa procedencia incorporan su visión. Como esto es un entorno natural y tal, pues modifiqué un poco... ...tanto las piezas como estaban decoradas y tal. Me pareció muy interesante el hecho de poder estar 15 días... ...dedicado exclusivamente a hacer una obra. Encontré la convocatoria y enseguida que vi el lugar... ...creo que el lugar fue quien mandó, quien me llamó quizás. Sus trabajos quedarán en este espacio en el que han generado nuevos vínculos. Todos aprendemos de todo, todos nos criticamos abiertamente... ...sin miedo de lo que sea, yo creo que eso es lo que hace crecer. Una convivencia, tanto personalmente como artísticamente... ...eso siempre enriquece. Además, la experiencia les brinda la asesoría de profesores... ...de la Facultad de Bellas Artes de Granada... ...y el contacto con artistas del entorno. ...y el contacto con artistas del entorno.